Cachicine Cachicine surge hace tres años y medio nos apasiona el cine por lo que ya hace tres años y medio solamente pensamos en ello tenemos un proyecto en vía de filmarse en segunda vía del Inca más otros tantos también documentales en el mismo estado nuestro métier cotidiano digamos el más periódico es el trabajar para apoyar las producciones que llegan a la provincia tanto las que se realizan en la provincia en publicidad como las que van llegando se filma mucho en el norte y hace falta siempre servicios de producción nosotros estamos especializados en producción por ahí es importante el trabajo que hacemos nosotros desde Cachicine y entendemos que es más importante el trabajo que hacemos todos juntos el norte está como lejos de Buenos Aires pero está muy compacto y tenemos como mucha costumbre de estar muy pegados no? 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 no?